Saavedra, Castelo y Belgrano, Ascuenaga, Mateo, Alberti, Larrea, Paso y Moreno. ¿Les suena? Estos ilustres señores constituyeron nuestro primer gobierno patrio un 25 de mayo, pero hace 211 años atrás. Para llegar a esta plaza llena de criollos que gritaban frente al cabildo de Buenos Aires ¡El pueblo quiere saber! Tenemos que remontarnos a un 18 de mayo exactamente. Ese viernes, sí, era un viernes, caía la Junta de Sevilla. España era invadida por los franceses. Cisneros, el virrey del Río de la Plata, se esforzaba por calmar los ánimos ante esta noticia. A todo esto, un grupo de revolucionarios se reunía en la Casa Rodríguez Peña o en la jabonería Hipólito Vieites con el objetivo de reclamar la independencia del poder español. Como primera medida, exigen un cabildo abierto. Luego de numerosas reuniones, se anuncia un cabildo abierto para el 22 de mayo. El tema principal, la legitimidad o no del gobierno y de la autoridad del virrey. Participaron 250 criollos que deciden por amplia mayoría destituir al virrey. Al día siguiente, se forma una junta de gobierno que pone a Cisneros como presidente. La permanencia de Cisneros en el poder, aunque fuera con un cargo diferente, era tomada como una burla a la voluntad del cabildo abierto. Es así como durante la mañana de aquel 25 de mayo, una multitud se reúne en la Plaza de la Victoria en busca de una nueva junta de gobierno. El cabildo escucha el clamor popular y termina constituyendo la primera junta de gobierno. Desde ese día, la Plaza de Mayo sería testigo de los acontecimientos más importantes de nuestra historia.